saludos. Hoy vamos a tratar el tema de gestor bibliográfico. ¿Qué es el gestor bibliográfico? Bueno, es una aplicación que me permite almacenar bibliografía. Artículos de investigación, textos, libros, capítulos de libro, algunas carturas de pantalla de página web que también son utilizados, etc. Vamos a ver la instalación. Mendeley lo podemos instalar en un Office original y en Office no original. Bueno, si queremos instalarlo, si tu Office es original, tenemos que ir a este, a este nivel. Solamente les voy a decir cuál es el enlace para, eh, donde se puede descargar el instalador de Mendeley cuando tu Office no original. Bueno, creamos una cuenta en Mendeley. Siempre se tiene que crear una cuenta en Mendeley para poder utilizar la aplicación. Se tiene que descargar estas tres, estos tres instaladores, ¿no? El Reference Manager, que va a administrar tu bibliografía en tu computadora y a la vez también trabaja en web, en un repositorio también en web. El Web Importer es para capturar las páginas web que también te pueden salir como referencia. Y el último, este plugin, que se instala en, en el Office, por eso que les decía aquí, que tu Office, bajo este, con este instalador, tiene que ser original. Eh, Mendeley también ofrece una versión anterior, donde, donde, donde. No tiene, no tiene que ser original, aunque. Pero es una versión que ya no está, no le dan reporte. Bueno. Descargamos el Mendeley. Y, eh, instalamos instalaciones. Eh, Básicamente acá, escogemos si quieres instalación solo para ti, o para cualquier usuario que utilice la computadora. Y ahí el siguiente, que vamos a hablar. Eh, bueno, este es el Mendeley Referring Manager, eh, cómo se visualizaría, digamos, en la, en la, en la, en el, en el, en el computador, aunque también lo puedes visualizar en, 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 en el internet, ¿no? Si tienes el Office no original, eh, utiliza este enlace, ¿no? Y, y descargas este instalador. Ese es igual, el mismo procedimiento. Tienes que tener un usuario, instalado para, nuestro personal, o para todos los usuarios que vamos a ver el equipo, ¿no? Eh, Mendeley Web Importa, también se tiene que instalar, una vez instalado, se ubica acá, y vamos a ver luego ejemplo de cómo las pantallas, y que se van a almacionar en el, en el, en el, en el. Eh, 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 pues acá, estamos viendo, un ejemplo y luego el mendeley vamos a ver una vez instalado se obtiene la cita y se instala se escoge la referencia es que tienes que te da la facilidad de escoger la referencia y el estilo en el lenguaje de citación por ejemplo ¿qué es lo que te pide en una test? a lo mejor te pide en un formato APA un formato OITO entre otros por ejemplo acá vamos a un ejemplo de citación de lo que vamos a ver en un ejemplo práctico ¿qué más permite hacer? acá estamos quitando pero también podemos agregar la bibliografía acá estamos agregando la bibliografía y estamos actualizando la que se va actualizando mientras más va escribiendo más va referenciando más va actualizando se va a referenciar pues vamos acá vamos a ver un ejemplo de primero el por ejemplo vamos a ver vamos a entrar a una página en este caso y quiero captar la pantalla una vez que ya se ha instalado realmente mi web importer seleccionando y añado añado a mi biblioteca yo puedo buscar cuál biblioteca quiero adicionar por ejemplo acá yo creí una 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 acá en el ejemplo lo voy a guardar por ejemplo ahí voy a añadir yo mi mi esa calculada de pantalla yo la lo añado acá entonces me me toma que el enlace es cuando fui fue accesado porque que piden que piden esa información lo tengo esa información calculada acá ahora vamos a a la aplicación por ejemplo yo quiero yo quiero por ejemplo vamos a vamos a descargar un un artículo de investigación por ejemplo vamos a vamos a entrar a la página a este buscador vamos a buscar un tema de pero fíjense que yo ya estoy registrado porque tú que registra te da te da algunas opciones se van a activar más opciones se van a activar entonces tú puedes descargar el lo lo descargas vamos a descargar lo descargas acá entonces nos pide acá en descargar bueno ya lo ya lo tenemos pero también vamos a exportar el archivo list también lo exportamos y vamos a descargar el archivo list para tenerlo y lo que vamos a hacer es vamos a vamos a importar el archivo list y a la vez vamos a anexarle el archivo list vamos a importar el archivo list entonces por ejemplo este es el archivo list ¿no? entonces vamos a descargar vamos a importar el archivo list de esa manera estamos cargando nuestra 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 biblioteca ¿por qué el archivo list? porque este archivo me trae la información por ejemplo miren del título ¿quiénes son los autores? ¿qué más? información adicional de la revista ¿qué revista de cualquier año? las páginas que volumen y así el hashtag ¿no? el y el etc y acá nosotros le vamos a agregar el archivo este es el formato list este formato list hay que anexarle el PDF ¿no? ¿cuál es el PDF? el PDF es este que también se tiene que descargar que es este de acá les cargamos el download PDF bueno ese PDF también se tiene que agregar acá el file files y se le agrega carga está cargando este puede trabajar está trabajando en el computador pero también se está actualizando el modo internet ¿no? entonces le hacemos un doble y podemos ver el archivo el archivo ya lo podemos ver en tu computadora pero la vez está como dije esto funciona como un como un like como tu versión para verlo en tu computadora pero también lo puedes ver en el en el internet y esto está ya en tu en la colección lo vamos a arrastrar a la colección ahora también nosotros podemos crear nuevas colecciones por ejemplo mi nueva colección mi nueva colección entonces acá yo creo mi nueva colección y todo lo que se va ordenando de forma alfabetica mi nueva colección acá está vacío puedes ir arrastrando toda la todos los formato RIS y todos los que estén en esa colección pero si tú también es otra forma si tú quieres trabajar en equipo imagínate que estás haciendo un proyecto de dos de tres personas entonces tú creas un nuevo grupo te vas a grupos y creas un nuevo grupo un nuevo grupo un nuevo en tu nuevo grupo un nuevo grupo en tu nuevo grupo tú puedes agregar por ejemplo vas a administración de grupo y puedes agregar puedes indicar a todos los correos electrónicos de tus amigos de tal manera que todos van a ver lo mismo van a van a van a trabajar con los mismos archivos que van a cargar importar los archivos y todo lo van a poder pues acá de ellos el correo agrega este correo y le envía la invitación así puede tener máximo de 100 correos que puedes invitar qué más ahora vamos a trabajar con el word una vez que se instaló ya se instaló el mandeley en el documento de word vamos a ir a referencias y en referencias por ejemplo un momentito en referencia ya se instaló el mandeley site aquí vamos a poner una esto es un ejemplo de esto está en ejemplo acá y está cargando el mandeley iniciamos esto yo tengo varios cuentas coge mi cuenta y me ponemos bueno ya estoy conectado ahora yo tengo que escoger de cuál referencia se acuerda que hemos estado trabajando con la colección ejemplo pero también podremos estar trabajando con la colección dentro del grupo se acuerdan y creamos dentro del grupo mi nuevo grupo se acuerdan bueno es que mi nuevo grupo está vacío pero la la colección ejemplo se acuerdan que tenemos este trabajo bueno yo puedo seleccionar también vamos a escoger qué tipo de cita que tenemos por ejemplo estamos utilizando la cita APA después puedes cambiar la cita puedes escoger la ISO la IEEE Vancouver entre otras escoger o adicionar nuevos estudios bueno nos vamos a mantener con APA por ejemplo y por ejemplo seleccionamos esto insertamos la cita ya ha hecho la cita ya ha hecho la cita ya ha hecho la cita y pues seguimos continuando ¿no? y otro autor para que por ejemplo vamos a vamos a a ver acá el o y otro Gracias. 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 Entonces vamos a ver, seleccionamos, lo vamos a añadir en el punto, añadido. Supuestamente ya está añadido, vamos a ver... Mira está cargando la biblioteca. No es biblioteca, pero desde la web. Correcto. No es biblioteca desde la web. Acá por ejemplo hay que darle un autor ¿No? no siempre que va a tomar la información no pero pero y lo puedes ir en la libre del artículo y vas escribiendo todos los nombres ya lo tenemos acá entonces se actualiza se sintoniza con acá lo sincronizamos con la web sincronizamos todo lo que ya sea en instalación de lo que yo cargué si me sitúan en mi computadora lo que me gusta con la web o lo que sirvió en la web bueno vamos a sacar a este caso para que se vea y 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 Gracias. 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 Vamos a empezar. Esta es la bibliografía. Busques acá, perdón. Es acá de bibliografía. Porque estamos trabajando con Mendeley y no con la bibliografía que estamos trabajando en Word. Entonces acá, si tratamos de bibliografía, perdón. Acá. Continuamos. Y nos encarar la bibliografía. Acá yo puedo poner el bibliografía. Y cada tiempo que ustedes van a ir citando más, van acá y van a actualizar la bibliografía. Actualiza la información, ya no habrán dos referencias, no habrá más, más citas. Bueno, entonces, básicamente, esto es como un resumen muy rápido de lo que hacen en Mendeley y pueden trabajar en grupo, ¿no? Para trabajar en grupo, recuerden que necesitan trabajar con grupos. Crear su grupo acá, ponérselos y dírselos correos a las personas que van a trabajar. Y comenzar a subir acá los archivos RIS junto con los que de ellos. O las capturas de las, en este caso, de la revista, de alguna página web de, este, de previsión. Nos pueden poner en una página que no sea relevante. También pueden ir libros, capítulos de libros, de esos. Y también pueden ir, por ejemplo, en el caso de que Mendeley no capture toda la información, a veces no capture el título. También no pueden escribir acá, ¿no? Pueden escribir. Pueden agregar los autores, a lo mejor si no se recogió la revista, se pone la revista el año en las páginas, ¿no? En la página web, el DOI, ¿no? Y también acá pueden leer. Pueden leer, pueden, este, poner la, una mayor, pues, para ver esto, pueden verlo en la pantalla completa. Y el tema, pueden también, este, seleccionar. Con esta, con esta, pueden seleccionar, por ejemplo, las palabras más importantes, ¿no? Escoger como equipo de, ejemplo, a lo mejor, como aquí, como texto, puedes poner comentarios, eh, que siento, distintas, ¿no? Y que brillante, ¿no? Eh, por ejemplo, acá, es una, que people, también, recolor, también, si quieres. O otro tipo de saltado. También si quieres descargar o puedes aumentar la lupa, puedes en este caso buscar palabras dentro de este documento. Entonces, quiero mucha, mucha ventaja. Espero que les haya gustado y que estamos viéndonos en otro video que está tan pronto. Saludos.